Lelolai Lelolai Oye mami, escucha, es que es para ti Aquí está lo que tú querías Aquí está lo que a ti te gusta Déjate de más tontería Que yo sé que es lo que tú gustas Yo tengo lo bueno para ti Tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gozar Pues vamos a empezar Rico Yo tengo Lo que a ti te gusta Te liberé Tú tienes lo que a ti me gusta Yo tengo lo bueno para ti Si quieres gozar de él Yo tengo lo bueno para mí Yo tengo lo que a ti te gusta Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Mi corazón me palpita cuando tú veleas tu cinturita bonita nene Yo tengo lo que a ti te gusta Tú tienes lo que a mí me gusta Te liberé Pues yo tarta Te liberé Yo tengo lo bueno para ti Te champion Yo tengo lo bueno para ti Yo tengo $100 Yo tengo que irnosil o que a ti me gusta Es lo bueno para ti Cante con ti No, que a ti te gusta Tú tienes lo que a mí me gusta, mujer Lo que a mí me gusta Oye, negrita, ven hacia mí Yo traigo el sabor que te hace feliz Tú tienes lo que a mí me gusta, mujer Lo que a mí me gusta Cuando te veo bailar con otro Cómo me duele y me pongo celosa Tú tienes lo que a mí me gusta, mujer Lo que a mí me gusta Yo tengo lo que a ti te gusta Lo que a ti te gusta Y es que tú tienes lo que me gusta a mí Lo que a mí me gusta Y como tú me gustas Y como yo te gusto contento los dos Lo que a ti te gusta Le dola ahí Yo tengo lo que a ti te gusta Yo tengo lo que a ti te gusta Gracias.